Yo, 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 yo 3, 2, 1, 2, 1 Vamos contra el puto flow, de aquí puede ser mejor Por lo menos el que la cerrá como menstruación Eso sí, yo soy del Málaga Y por eso no marchando contra el equipo clásico No soy el mejor del municipio También dos otras cosas lo que envidio Pero yo no lo aguanto Porque esos mega casi no les cargan No les cargan, a veces descargan Yo no tengo barba, asesor en barba La cojo la salva, el niño la guarda Por eso al fin no tengo cuello pa' agafanta Yo no soy el niño en la guarda, soy el niño en la guarda Y se escapaba con las piernas largas ¿Dónde van? Si van de frente no me da la larga No de la larga, tengo las luces, no te cruces Que al final la muerte es justo, se achanta ¿Entiendes o no? No son cortas miradas Yo apuesto por todo, yo a mi modo por nada No son cortas miradas por nada, esto es una chance Y es el tonto del col, es el que no se limpiaba Mírate esto a la cara, ¿dónde me van bajada? Te compara contra mí, la broma sale cara ¡Cierto! ¡Cralo! ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Flor! ¡Vamos!